a tangan hay por un poquito dale que no soy yo dímelo carlitos buenas noches a todos es decir facebook en lucha libre es decir lucha libre online y nuestras páginas aliadas gracias por estar con nosotros estamos ahí en la batalla una de las cosas que siempre les he dicho y que la rubia le decíamos a ustedes es que no importa la situación no importa el dolor no importa el reto no importa las lágrimas usted no se me rinda usted sigue hacia adelante usted es un príncipe usted es una princesa usted nació para conquistar dice la palabra de dios que usted es más que vencedor usted es más que vencedora y con eso pues comenzamos esta edición de raw ya que terminó pues entonces vamos a aclarar para que no lo sepa es un día difícil para raw primero porque está tan avanzado lo de las redes mucha pero mucha gente diría que la mayoría sabían que era grabado y está la curiosidad de tú ya enterarte que fue lo que pasó que no pasó pero si algo es bueno no importa que sea grabado usted lo va a ver o sea yo siempre he dicho y lo repito no importa lo adelantado que las redes facebook pay per view o redes sociales si usted tiene una buena historia usted la va a ver y lo voy a decir en inglés just because you tell the story it doesn't mean it's a good story solamente porque tú estás relatando una historia no necesariamente significa que es una buena historia and that's the deal with raw y eso es lo que está pasando con raw sabiendo que era grabado sabiendo que iban a competir todavía está al aire un juego de creo que green bay está ganando a los vikings de minnesota y eso mire no sé el resto del mundo pero yo sí sé que cuando hay un buen partido de fútbol el fútbol de nosotros eh un barcelona un real madrid algo así eh mire se detiene el tráfico en muchos países yo he estado en actividades en panamá estado en en chile estado en diferentes lugares en mi país en ecuador en méxico cuando hay estos clásicos de fútbol y es una locura pues en eeuu las fiestas de navidad son lo que llaman balls season los tazones de de juegos universitarios como que todos los días hay juegos de campeonato del estilo universitario que tiene una gran fanaticada pero esto como hoy de nfl green bay contra vikings hay como una rivalera una riña así que no sé cómo esto también le va a afectar a raw pero lo que yo vi y hoy tuve la oportunidad de sentarme aquí a ver ro completo y hubieron veces que sentí la necesidad de como de estrangularme yo mismo porque uno dice quien cree que poniendo a una estrella con voy a ponerte los casos de murphy y de este muchacho se me fue la onda el otro se me fue el nombre pero de todas maneras el lo que está lo que estaban vendiendo era la historia para su lucha la semana entrante y de momento lo ponen contra rivales prácticamente desconocidos el primero que hace su lucha lo hace de una manera que tú dices wow que locura esto es ganarle a luchadores desconocidos cuando tú tienes 200 200 rivales en potencial porque estamos hablando de que hay sobre 200 luchadores contratados y que entonces para vender una lucha que viene la semana que viene tú tengas que utilizar figuras desconocidas y que luego trate de usar la historia de ambos haciendo lo mismo y de momento tú dices este ok vamos a aceptarlo pero cuando entra al ring en vez de que lo dejaran con lo de murphy este no dándole la mano y de momento solamente dándole como una pequeña empujada y en vez de dejarlo ahí que hubiera sido fabuloso a alguien creativo se le ocurre que este es el momento de darle un push a la imagen de este luchador que todo se ha olvidado el nombre y que de momento le dé una patada y se siente y entonces me pregunta es si estaba tan bonito lo el rudo murphy dejando a este luchador así porque porque dañarlo y luego tenemos la historia de lana el matrimonio o sea que todo lo que hemos visto está basado en un rating point todo lo que ustedes vieron todo lo que hemos visto está está basado en qué va a pasar la boda la boda la semana que viene voy se me olvidó traer el celular de la bruja dame un segundito vengo vengo ya vengo ya ok estoy llegando por aquí me disculpan y aprovecho aprovecho para darle las gracias a todos los que nos ha respaldado en estos momentos siempre creo que cuando tú tienes un programa grabado hay que tener más cuidado con el cliente con ustedes con el público y una de las cosas que que doli doli tiene que entender es que los fans que ven doli doli no quieren ver segunda y tercera clase de producto doli doli es número uno en el mundo doli doli es la número uno number one y el público quiere el mejor productor el libro a tan gran de tentaciones a la venta en amazon puntocom así que vamos a entrar aquí para rápidamente ver sus comentarios y si alguien me puede ayudar con el nombre wow este muchacho siempre tengo tengo problemas con ese nombre y con el de bill and inc de maris girl también de momento se me olvida no sé por qué y que me y que me y que me perdonen ellos porque no es intencional sino que de momento como que me pasa y maris girl es tremendo tremendo talento y este muchacho tiene tiene un potencial es tremendo lo he dicho que el sentarse como siempre no lo ayuda pero de que tiene el tiene con que yo creo que tiene con tiene con que y más no era necesario no era no era no era necesario ir hasta ese punto déjame ver qué más tenemos dice jorge l ribera esperamos este 2020 doli decida mejorar su producto y con placer al fin al público doble y debería recordar sus es recordar su base y eso me gustó hoy y espero que se cumpla lo que dijo ruma cantar que el 2020 va a ser el el año de él yo espero que se cumpla eh quien más por aquí tenemos miguel eh ángel navarreta dice saludo jugó hoy no vibro por lo aburrido lo mejor fue lo de live morgan oye me ha gustado muchos comentarios positivos con lo de live morgan y eso es bueno andrés ladino hugo disfruto más ver el rory porque el ro normal y eso no es bueno porque el esposo de la muñeca dios me lo bendiga el el tengo ese problema con con ellos dos con el nombre de martis girl de billen inc y con alistar black no creo lo que lo muevan y se quede parado así me parece fabuloso los viñetes del que hicieron lo de tocar la puerta lo destrozaron con eso y el sentarse trae mucho la memoria lo de cien pong y yo no creo que le hace falta él estar sentado y hoy la regaron lo de murphy y él mire una vez que murphy le niega la mano y sigue le da ese empujoncito mira eso era todo cuál es la idea de hacer que el rudo acabe en la luna si lo vas a traer la semana entrante si vas a hacer algo así que sea alistar black el que quede en el piso si lo vas a hacer de esa manera el que más tenemos por aquí tenemos a buscar morales jugó porque no meten a christian al salón de la fama y mira el el tiempo todavía no ha terminado y hay muchos candidatos yo creo que en su momento podrá podrá ser quien más hugo chile peper se dice alistar black gracias edín rodríguez hugo crees que samoyo es momento que regrese al ring bueno a mí me gustó el 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 detalle él le dice a authors of pain yo no me voy a mover de aquí aquí no estoy trabajando si me muevo no va a ser para irme me gustó se disparó yo 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 y luego de unas instrucciones el arquitecto para destrozarlo el plan de rudo me gusta vuelvo insisto la indumentaria la ropa de de ellos dos no ayuda a otros que rayos tiene que ver otros de pain con ese tipo de traje porque si vamos a ir con esa vestimenta entonces póngale algo que que se vean más sin ofender a nadie más asesinos pero ese tipo de ropa con el tamaño de estos hombres no o sea no convence no es lo mismo porque ya la gente tiene lo de otros el trabajo que están haciendo fenomenal de rudo set rollings set freaking rollings me gusta mejor ahora hay un problema y el problema es que si llega siempre a utilizar los mismos finales de que authors of pain detiene una lucha ya le quitas espontaneidad a la historia al final porque aunque entendemos a dónde van si vas a hacerlo vas a tener que inventarte algo que sea mejor pero de que se metan en una lucha de campeonato no es mala idea pero si se repite ya entonces cuando tú ves anunciado una lucha donde está rey misterio contra un set freaking rollings ya tú vas a saber que al final authors of pain van a intervenir entonces ya le quita el o sea la magia a ese a ese combate si acabas de entrar es Hugo Sabinovich el hijo de Doña Amelia feliz navidad para todos ustedes Dios me los bendiga gracias por compartir con nosotros le recuerdo a toda nuestra gente de Puerto Rico que de Monmania los boletos saldrán a la venta el 6 de enero a la medianoche un poquito más después de la medianoche los boletos salen a la venta hoy estábamos en reunión de producción mi equipo y estamos sólidos siguiendo contratando luchadores para de Monmania tributo a dos leyendas Blue Demon y Blue Demon Junior siempre he dicho que la lucha libre no tiene una sola etapa sino que se respeta lo logrado y me gusta hacer cartelera que sean con estilos híbridos que no sea lo mismo de siempre que sean diferentes y que tú le des le des tributo no solamente a luchadores locales o de un solo sitio sino que respetes las leyendas así que eso es de Monmania de Monmania los boletos a la venta un minuto después de la medianoche del 6 de enero va a estar brutal para mi gente de Parama Hugo Sabinovich comienza como creativo principal y productor ejecutivo de GW en enero 18 a Tangana Broken Dreams un ex NXT en acción Vandal está un luchador brasileño el maestro de maestros Pablo Márquez el Miriam Gris está este servidor con todos estos luchadores y comenzamos enero 18 y ahí vamos a hacer el anuncio de la próxima gran cartelera con una con una figura internacional que vendrá para la otra cartelera también así que no se lo pierdan en Ciudad de Panamá la arena GW Global Wrestling Evolution del presidente Alejandro Pascual un muchacho joven que tiene su propia arena y que presenta carteles de lucha semanalmente nadie ha estado ayudando a este muchacho y yo lo voy a ayudar porque tiene pasión está con tremendo center para entrenar luchadores y buscar también sacar a jóvenes de problemas en las calles y abrir la puerta a talentos para que mejoren y que podamos enviar sus videos a diferentes empresas del mundo y que se abran las puertas para ellos vamos con más de este Raw Report lo que pasó esta noche en Raw de por sí lo de lo que es grabado ya te perjudica ¿qué opina nuestra gente? tenemos a José Alfonso Silva además de relleno excesivo una tarea novena lo que es la historia de Lana ojalá termine pronto bueno wow han estado llegando para lo de la boda miren no hay nada positivo de esto y otra mala decisión de todos los rivales que le podías poner a Rusev le pones a No Way José que sea como sea es simpático es un luchador dominicano yo creo que Rusev necesitaba un rofián alguien malvado que que le diera unos dos minutos de pelea para que luego le gane Rusev a él y y fuera una una celebración ellos estaban buscando más el hecho de que ahí estaban las muchachas del grupo de No Way José que le iban a un besito en la en el cachete o en la mejilla pero yo no creo que esto ha sido positivo para para ni doli doli Lana es tremenda villana lo que pasa es que la historia es horrible Lashley es tremendo luchador pero este no es su historia y Rusev es un querendón del público pero lo han obligado lo han obligado a ser la víctima de un de un de una telenovela muy mal escrita que de muy mal rating y que tiene que terminar y lo que pasa es que Vince ha decidido que no importa lo que la gente diga de esa novela él va a terminar su historia así que vamos a ver lo que lo que sucede Luis Alfredo Benicione Hugo desde Chile y que opinas de la lucha de Ricochet y Tony en mi opinión no debieron hundir así a Tony mira yo no creo que fue hundirlo pero si invades la la selva grande va a pasar o sea hay 200 o más luchadores y si tienen problemas ya con las estrellas imagínate si de momento se le ocurre que Tony le gane a un Ricochet que ya se ha invertido un tiempo con él no saldría ventajoso y lo otro es que tú lo conoces y mucha gente lo conoce pero no es un un marketable eh asset o sea sin quitarle sin quitarle mérito a lo que él eh hace como luchador que es muy bueno pero a nivel de figura de 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 lo que se llama marca eh es un problema de que no hay un reconocimiento de marca de de su producto entonces pues eh había que hacer lo que lo que lo que lo que se hizo yo si creo que se pudo haber hecho un mejor por lo menos de haberle dado un 10% más a Tony Nis que lo hiciera un poquito mejor eso si hubiera quedado eh bien bien chido eh nuestro top fan Andrés Ladino dice Hugo tendremos a Blue Demon en Colombia en el 2020 hay planes de hacer cosas grandes con nacemos para luchar en Colombia sigue lo que hacemos mucha gente no lo sabe lo que hacemos en Twitch en vivo eh se graba para Space TV Space TV es parte del Yes Network que es de Turner Broadcasting eh la misma compañía que tiene el contrato de TNT de AEW y eh estamos Guillén y yo viernes sábado y domingo en Space TV la lo mejor de 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 triple A con con Guillén y Sabinovich narraciones y luego el sábado el episodio nuevo y domingo así que seguimos construyendo fanaticada y haciendo las cosas bien y con mucha pasión así que yo creo que sí definitivamente yo creo que el 20 eh triple A va a ir a muchos sitios esta semana el creativo principal Conan habló conmigo me 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 preguntó sobre estrategias para varios mercados latinoamericanos yo di mis recomendaciones y ellos como jefes eh Dorian él la presidenta la licenciada Marisela se reunieron la semana pasada antes de irse de vacaciones y se discutirá eso yo yo siempre trataré de presentar ideas creo en llevar el producto a diferentes países creo que nuestra gente ama la lucha libre y hay que presentarles muy buenas carteleras eh quien más eh Carlos susta y te dice saludos Hugo Edge ya está en el salón eh de la fama eh wow yo en este momento no estoy seguro yo creo que sí yo creo que Edge sí está en el salón de la fama que alguien no sé si Marco Morales Torres o Javier González o alguien me pueda corregir sobre eso eh quien Marco González vas a regresar Hugo Sabinovich Adoluri lo repito yo no tengo ningún problema con escuchar ninguna oferta pero mi contrato eh y es un buen contrato eh lo tengo con Yes Network que es eh lo mismo que que Space TV y AAA y soy transparente cualquier cosa eh hablaría con con Conan con Dorian con la presidenta Manicela esta gente son mi familia me quieren mucho más en estos momentos más difíciles para mí han sido una gente preciosa y yo soy un hombre de negocio pero ante todo soy pastor soy evangelista soy un hombre que me gusta ser recto en todas mis cosas y siempre cualquier oferta eh tiene que ser discutida eh legalmente y con y con con el corazón que yo tengo el profesionalismo que yo tengo y eh estaríamos estaríamos hablando pero usted como hombre o mujer de negocio nunca cierra las puertas escuche siempre lo digo lo repito un buen negocio es el negocio que te conviene a ti como el que el que quiera hacer negocio contigo eh juan pablo huerta hola huguito eh quien más tenemos por aquí otro elwin vázquez ortega mi promotor para demon manía que está en vacaciones con su bella princesa allá en república dominicana dice huguito un fuerte abrazo desde república dominicana feliz navidad y un próspero 2020 y mucha salud así que cobrita ya el 6 de enero vamos a lanzar después de la medianoche la venta de boletos de momanía y seguimos haciendo historia presentando cartelera con todos los lujos y con tremendas estrellas eh marco antonio olivar aponte en paz descanse mister niebla así hoy hicimos hice un video que salió una de las leyendas estrellas del consejo mundial de lucha mister niebla si no te habías enterado ayer eh ingresó al hospital murió hoy una infección en la sangre alguna infección sanguínea como lo llaman es la información que nos ha llegado y esto ha sorprendido a todos de la noche a la mañana fallece una de las estrellas grandes del consejo mundial de lucha descansa en paz mister niebla nuestras oraciones nuestro más sentido pésame para la gran familia del consejo mundial de lucha para su familia y para todos sus fanáticos descansa en paz un grande de la lucha libre mister niebla vamos a seguir con más Héctor Meléndez dice hey no des idea no te pagan por eso oye me hiciste recordar a la rubia eh quien más tenemos por aquí tenemos a Oscar Estrada Hugo como estas saludos desde Las Vegas in the house fue muy bueno Ro lo único que faltó fue que le dieran participación Andrade Reynaldo Barajas dice saludos desde eh Cotija creo que dice Michoacán México Arón Omar Top Pan saludos desde Panama esperando el evento Broken Dreams yes my Panamanian Brothers estaremos allá estoy contento mira hay muy buenos luchadores y ustedes saben cuando yo vea que están listos voy a mandar la invitación a la gente de tanto de mi empresa triple A como Ring of Honor como Impact Wrestling eh como AEW como WWE para que chequeen nuestros talentos y talentos invitados de otros países que dirán mire es lo que yo he hecho toda mi vida ayudar a levantar estrellas y lo que me quede en la lucha eh no sé cuántos años me quedan pero eh eh espero poder seguir impulsando antes de retirarme sé que se está acercando mi momento de retirarme eh no sé cuánto eh tiempo me queda activo pero quiero seguir impulsando más luchadores y Panamá es la puerta para toda Centroamérica lo único que he dicho y repito es que eh si hacemos algo en México pues oficialmente será con con triple A como yo lo he hecho antes cuando llevé a otra empresa que debutó allá el Consejo eh mundial de lucha es fuerte allá triple A es fuerte eh pero siempre ha sido mi empresa y mis amigos triple A y cuando yo llevé a la liga mundial de lucha yo hice el arreglo con con la familia de triple A y si voy a hacer algo con eh la empresa panameña va a ser en conjunto con triple A porque soy un hombre de palabra un hombre de negocio así que veremos lo que sucede mientras tanto Marco González dice eh 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 dice madreado Hugo a los de o será maneja los Hugo a los de EOP no sé eh Jonathan Sánchez dice durmió no sé de qué estaba hablando Franklin Abreu dice Hugo bendiciones usted no piensa que ya es tiempo que la Dolory lleve al Salón de la Fama ese nombre ni lo menciono siquiera y si eso llegara a pasar sin mencionar ese nombre sería lo más injusto es más te digo yo que si eso llegara a suceder creo que sería el error más grande que ha cometido WWE y que conste que esa persona sin decir su nombre fue un gran amigo mío por más de 20 años pero fue horrible y y no se puede decir de otra manera eh quien más Brandon Brandon eh creo que dice enamorado saludos desde Honduras eh quien más tenemos por aquí Javier Alberto dice bueno Hugo a mí a mí me pasó eso con lo de misterio era era cantado ese final Eduardo Cruz eh te vas a desquitar de lo que te hizo me gustó el hecho de cómo lo hizo Joe 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 muy bueno se vio real se vio como es el personaje de Joe y y y esa parte también cuando lo destrozan con el bombazo sobre sobre la mesa y cómo se van del aire esa parte estuvo estuvo muy bien eh tengo conflicto con si tú telegrafías que siempre que hay una pelea de campeonato eh los otros van a ayudar a hacer freaking rallies entonces les quitas ya la magia al desenlace de la lucha marco gonzález me da gusto eh que nos sigas dando reviews de doble aunque aunque no trabajes ahí eh y déjame ver eh joan dice huguito cobrarás venganza la próxima la próxima semana Jean-Pierre verá realiza es increíble como Hugo eh se enfrenta con un ser un tapán otro tapán tapán dice carlos plana saludos Hugo desde pennsylvania in that house oscar ovando está con nosotros eh quien más tenemos por aquí ariel fernández pobre huguito le dieron shushy shushy sobre la mesa eh eh otro tap fan dice juan pablo huerta hola huguito otro tap fan tap fan eddie miguel dice zapatero tu zapato huguito y carlos eh que mapa le dejaron quien más alex gut vega esto ya aburre huguito cambien ya las luchas con intervención no es gusto y lana que ya saquen a esa loca un tap fan eh eh se comunica con nosotros Andrés dice cuando regresarás a colombia tiene que anunciarse oficialmente primero eh un tap fan aaron omar garrido dice excelente hugo esperando broken dreams traigan a rbd a panamá ariel jose busi caballero está con nosotros edin rodríguez holo guito de ruse vilana ya aburre y y dice y por qué no luchó Andrade hay tantas preguntas que podemos hacernos tantas tap fan eddie miguel dice ruse versus Andrade tap eh jason hinojosa no se vio hoy Andrade ni carrillo hugo si vimos hugo dice pedro parra la vin dice el joven ru es tremendo espero que sea su año es tremendo luchador aguante quien más tenemos por aquí artur garza que pasa realmente con doler y hugo los que ustedes ya saben poderosos tienen billones y billones de dólares tienen más de doscientos y pico de luchadores tienen el lujo de que todavía no le están pagando a morrison ni siquiera lucha le están pagando un montón de gente que ni siquiera lucha y hay un problema de que como tú le explicas a un fanático que teniendo buenos talentos y están en la nómina tú pongas talentos jovencitos desconocidos en programas grandes como Raw que nadie los conoce que no te va a traer el rating y en vez de utilizar estrellas ya reconocidas que hagan una tremenda lucha aunque al final pierdan porque así es la historia de nuestro negocio pero por lo menos que le dejan a la gente un buen producto como tú le explicas al público que siendo la primera empresa en el mundo de lucha libre tú puedas hacer un programa sabiendo que van a ser tres horas grabadas y que alguien diga vamos a por lo menos darle tres horas grabadas de pura dinamita y no fue así que conste el final quedó padrísimo el final me gustó lo de la mesa con Samuel y yo todo lo demás lo que pasa es que tú anuncias toda la semana por primera vez se enfrentan freaking Rawlings contra Rey Mysterio y campeonato de los Estados Unidos y luego intervienen otros hay que tener cuidado con eso pero el final el final viendo a otros cargando a Rey Mysterio y viendo después el bombazo sobre la mesa a Joe 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 y los rudos viéndose implacables me gusta me gusta yo creo que eso está sólido pero luego el tiempo desperdiciado con lo de con lo de la boda de Lana y que conste que yo no estoy diciendo que Lana no puede ser una villana tremenda Lana puede ser la jefa y ahí me callo porque no me están pagando por la parte creativa pero esta historia no la está ayudando si tú tienes una mujer que es extranjera que no es americana y que en la vida real es esposa de Rousseff y hicieras algo bonito con esa historia y luego la pusieras como esa mujer malvada jefa de de alguien este sería tremendo porque es una mujer bella y malvada y las telenovelas han gustado porque siempre tienen villanos villanas y y los babyfaces también en las telenovelas pero tiene que ser algo bueno si no pues imagínate no 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 funciona aquí es Macerio Ruiz y la pregunta del millón donde diablos está Kevin Owens wow cuando tú ves que arranca el programa la parte de él lo de las sillas el bombazo sobre eso todo eso me gustó lo que pasa es que yo creo que su rival no era el adecuado para esto ahora se hubiera arrancado eso así mismo pero con un rival de mejor calibre sin ofender al rival con quien él se enfrentó y se hubiera hecho lo mismo de la silla y todo lo demás y luego la historia de él diciendo salgan porque no van a atacar allá por lo menos que la gente se lo disfrute yo creo que eso es lo lógico yo creo que eso es lo lógico y la gente compra compra eso verlo marcado con sangre por aquí a Owens me hubiera gustado un mejor rival eso era todo pero yo creo que tres horas grabadas y no aprovechar para darle un poquito más de pimienta y yo sé en este momento cuando le traduzcan lo que estoy hablando y los comentarios de ustedes van a decir pero es que Hugo no se da cuenta que son de la semana más difíciles para crear la historia porque la gente hay millones de personas que están viajando en los Estados Unidos hay tanta gente y tenemos que guardar lo más importante para la semana entrante no me convence con eso porque no te estoy diciendo que tires todo te estoy diciendo que por lo menos hagas algo que le deja a tu público a la fanaticada algo sólido y sabiendo el juego de fútbol que tenía esta noche de competencia Vikings contra Green Bay wow yo como creativo no iba a tirarlo todo hoy pero hubiera tenido por lo menos dos buenos ganchos el final lo de Joe el bombazo en la mesa muy bien tenían que haber cambiado un poquito el final a lo último tenían que haber cambiado algo y no era que otros no castigaran a Rey Mysterio yo no digo que no pero la manera que se hizo fue tan telegrafiado que eso eso no ayuda a tu ver anunciado a Seth con un luchador estelar porque la gente va a decir cuando se ven problemas freaking Rollins van a meterse otros y una vez que eso pasa ya ya hay un problema con la parte de ratings y hay que tener cuidado con eso quien más tenemos por aquí Ariel Fernández Suguito sabe si Cesaro o Cesaro renovó su contrato con Dolly eso es lo que dijeron que si lo renovó Omar Mejía es cierto que si eso si es cierto ya hablamos hace un rato y lo hemos puesto en lucha libre online yo hice un video también y hace un rato dimos nuestro más sentido pésame al Consejo Mundial de Lucha ya que su estrella Mr. Nielo falleció fue ayer en el hospital entró con un tipo de infección sanguínea y hoy murió o sea esto es de la noche a la mañana y me imagino que en las próximas horas tendremos más información descansa en paz Mr. Niebla y declaramos paz nuestras oraciones shalom para toda su familia para todos sus fans y para el Consejo Mundial de Lucha Dios los bendiga quien más Giovanni Mayo y que pasó con Kyrie Saint la viste hoy con el campeonato viste como aceptó Asuka la lucha contra el rival lo de Becky the Man la historia que están vendiendo hay que tener cuidado con ella también porque están es como un half shoot es como una bomba diciendo ella es la estrella principal y eso es bueno y es malo también porque tú no quieres que alguien que el público hizo no que hizo Dorothy sino que The Man es producto del público que de momento salga de sus labios las palabras yo soy la atracción principal en Dorothy eso no le conviene a ella todo el resto me gustó creo que la manera que se hizo estuvo bien y al tener a su compañera ahí lo que se demuestra también entonces es que la situación no es tan delicada y que Kyrie Saint por lo menos el médico de Dorothy entiende que puede estar ahí en el coliseo cuando es una construcción demasiado seria es descanso es reposo jamás permitirían inclusive si tú no sabes el efecto cuando eres cantante cuando estás bajo las luces toda la iluminación si tú has sufrido un golpe un tipo de construcción puede marearte un cambio de luces demasiado cerca esas luces son demasiadas potentes o sea que si la dejó el médico o los médicos les doy salir es porque está en recuperación y que no es nada serio quien más tenemos Fernando Enrique si si está en el salón de la fama gracias Fernando por lo de Edge y quien más Eliser Papo Bracero García tributo al invader creo que dice por aquí Top Fan Henry Alistair Punk dice holo Luguito a tangana quien más Bobby creo que dice Padiel Hugo me gustaría me dirás tu pensar sobre esto Eidolio se ve muy falsa y daña el producto que opinas espero me respondas gracias esto me ganó es un tremendo producto con tremendas estrellas el problema es que lo quieren hacer tan diferente no ser como Dolby que ya tú más o menos sabes cómo va a acabar la lucha que han obviado proteger a sus estrellas a la marca principal y hay que establecerlos Youngbox Lucha Brothers Kenny Omega Alex Dean Ambrose Moxley obviamente Jericho y así sucesivamente y seguir vendiendo con vignettes y lo demás pero Eidolio tiene que proteger su marca y me extraña porque es que la familia de Tony han hecho negocio vendiendo la informativa que ayuda a ligas grandes como la liga NBA y otras grandes ligas y él es dueño son dueños de su propio equipo de la NFL este me extraña que estén fallando en eso sobre lo demás es un producto muy bueno hay que establecer más ciertas pautas pero la batalla de Eidolio es ir creando nuevos fanáticos porque ni Eidolio ni Eidolio en sus programas de miércoles han podido los dos los dos los dos programas llegar a dos millones de televidentes y eso no es bueno eso no es bueno gane quien gane eso no es bueno vamos con más dice Toppen Eddie Miguel yo además de ver Raw Smack.lxt veo 205 Live que hay talentos buenísimos y NXT UK igual que hay talentos brutales sí lo que pasa es que ese tipo de talento lo ves tú pero es es un pequeño es un pequeño lago en el inmenso mar de la lucha libre entonces para tíos como tú se lo disfruta y es muy bueno pero no es un peso no es algo que de momento tú digas wow el mundo lo está viendo y hay que aprovechar la plataforma grande es WWE y para que programas como 205 Live peguen hay que darle otro tipo de publicidad en sus redes y me lo mantengo yo no voy a soltar prenda en eso pero ese error lo cometieron con NXT y y han despertado porque se dieron cuenta que no eran tan bravos como creía Triple H que podían dominar y han tenido que meterle a Finn Balor y en el Survivor tuvieron que meterle a The Man y todo lo demás para ganarle a una marca jovencita como es AEW y y aún así como lo repito no han llegado a a pasar de los dos juntos de un millón novecientos o algo así que problemas serios no solamente de NXT problemas serios también de AEW porque AEW es un solo mundo NXT es parte pequeña de un mundo inmenso que es Raw y es SmackDown aunque podemos entrar en debate si NXT te gusta más que esto a nivel de público y todo lo demás mira NXT no pasa de novecientos y novecientos mil y algo y el Raw más malo está sobre dos millones y pico o sea que siempre tienes que chequear los números no dejar que las emociones te pongan una venda en los ojos y usted no vea los números no vea los ratings y vea que es lo que le está pagando a a WWE un billón por Raw más de un billón por SmackDown y son creo que es no sé si es noventa no me recuerdo la cantidad exacta de de USA pero pero no se compara con no sé si es noventa millones por NXT que le están dando te verifico después pero pero no es lo que lo que se está pagando en Raw o en o en SmackDown eh quien tenemos aquí eh Dennis M.Y. Alicé Hugo tu salida como comentarista en español de la WWE fue por problema con la empresa o solo tú decidiste dar un paso al costado no la empresa decidió no renovar mi contrato ellos tenían una nueva visión y entendí que ese era el momento nunca pedí una cita con Vince McMahon quien fue el que me contrató eh los 17 años que estuve ahí creí que era el momento que cuando una empresa no quiere renovar tu contrato y ellos son dueños de su propio mundo pues mira no hay ningún problema los amo los bendigo eh en esta en esta casa aún ahora que la rubia no está conmigo yo todos los días voy a bendecir a la familia McMahon eh porque fueron mi familia por más de 7 años y me trataron súper bien además que ahí trabaja mi pana mi brother Carlito ahí está Marcelito ahí están tremendos amigos y amigas que tengo que son estrellas y luchadores que yo ayudé a formar también que ahora son estrellas allá y yo soy pro lucha libre yo quiero que la lucha libre esté fuerte fuerte que todas las empresas estén estén fuertes eh Bobby Padial dice que usted no puede pensar en el retiro a usted le falta mucho usted es el que le da vida y nos mantiene al día si lo que pasa es que llega llega el momento en que uno tiene que pensar que hay que uno retirarse eh y le doy gracias a Dios que he podido yo ahora levantar figuras como un Carlito la voz cabrera en doble y leí que en otras empresas ha ayudado a levantar otros talentos y ahora en México eh mire José Manuel Guillén está haciendo un trabajo fenomenal es un profesional al igual que Carlito la voz cabrera ambos vienen del periodismo algo son algo que tienen en común es su honestidad su pasión y yo creo que la lucha está en buenas manos eh todavía no estoy diciendo cuando pero si me gustaría cuando llegue mi retiro eh poder retirarme con con shows grandes en diferentes capitales del mundo para decir este decir adiós eh y se los informaré cuando llegue el momento Eli Rivera dice otro mal año para Dolory ya es hora que Vince McMahon se jubile y que Triple H eh esté a cargo junto con la parte eh creativa lo que pasa es que se retira Vince mañana y Triple H toma el mando recuérdate fue Triple H el que metió la pata que quería cancelar la historia eh de amigos te recuerdas lo de lo de lo de lo de Jericho y Owen si no me equivoco eh si no es porque Jericho se apretó los calzoncillos y su en su sitio eh Triple H hubiera destrozado esa historia y Triple H la ha regado unas cuantas veces y créeme que así como te puedo decir eh el trabajo que ha hecho en NXT no ha sido malo pero tampoco ha sido lo lo mejor porque tú tienes que ir a los números eh si no hubiera sido por el respaldo de Dolory y los millones ya van casi 100 millones que se ha invertido en un producto que cuando no tiene los takeovers el promedio de fanáticos son de 800 o 900 a 1000 personas en sus shows tú tienes que ir a los números para entender que si no fuera por el patrocinio de Dolory aún con un Triple H con un Shawn Michaels con William Regal y con talentos buenísimos como hay en NXT porque son muy buenos el talento de Johnny Wrestling eh eh de Jampa de Baby el campeón mundial Cold eh y todos los demás que son muy buenos el error más grande es que cuando tú crees que porque son buenos el mundo lo vas a ver y te encuentras con que eh no podían arrastrar más gente porque su plataforma era el Dolory Network que es un público contado que compra la o sea la membresía para verlo mensualmente eh y ahora pues se han encontrado con una realidad de que no llegan al millón de televidentes y como lo dije eh solamente AEW lo logró en la primera semana pero después los dos ni los dos juntos llegan a los dos millones es un problema serio que tiene la lucha libre no solamente de AEW y de NXT sino de Raw y SmackDown hay un público inmenso que está desaparecido de los lunes de los miércoles y de los viernes y hay que trabajar y hay que ganárselo eh vamos a ver quien más tenemos por aquí eh Jazmín González que vuelva la liga de las naciones pero con Drew McIntyre saludos desde Chile Agustín Pérez Hugo bendiciones porque usted no regresa a Dolory con Carlos Cabrera mira ya hemos hablado de eso un montón eh sigo haciendo lo mío las puertas están abiertas para toda negociación pero les confieso que miren en este momento yo puedo ir a predicar a este país eh puedo comenzar ahora a hacerme cargo de lo de Panamá eh puedo ayudar a AEW puedo hacer televisión con con triple A eh el trato que me dan en México el público desde que llego al aeropuerto en la ciudad donde yo estoy mis compañeros mi equipo tipo de producción wow que familia mira me miman me dan un cariño tremendo en este momento de tristeza para mí me han ayudado tanto han sido wow hermanos familia han sido tíos han sido han sido todo eh desde los dueños a los mismos luchadores hay un respeto hay una armonía eh y unas ganas de hacer un mejor y mejor producto así que eh cualquier oferta más que dinero eh tiene que ser que me sienta eh súper bien con con eso voy a confesarte públicamente algo eh la rubia eh estaba de acuerdo con cualquier negociación que hiciera con AEW eh siempre y cuando fuera en alianza con eh con triple A pero la rubia no veía con buenos ojos una negociación con WWE porque aunque bendecimos y amamos a WWE cuando tú trabajas para WWE eh es para WWE y vuelvo y repito levantar lo que es hoy WWE eh yo fui parte de mi primer año del equipo creativo y no había descanso todo el equipo creativo ahora hay nuevos escritores hay cuenta esto y cuenta lo otro en ese tiempo era Vince era Bruce Pritchard Pat Patterson y yo y luego y luego llegó eh Jerry Briscoe eh pero mis 17 años ahí mis vacaciones más largas fueron tres días porque además lo de español yo estaba a cargo de todas las plazas que se abría nuevas con televisión China Rusia y todo de educar enseñar a los productores y a los anunciadores esto no es tan fácil como la gente cree eh y cualquier negociación tendría que 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 ser algo que yo me sintiera eh más que cómodo no solamente en lo económico sino en lo que en lo que voy a meterme y lo otro es que al estar yo al frente y ser socio de Javier González de Lucha Libre Online una de las cosas que eh tratarían de meter en mi contrato es que no pudiera yo estar eh aquí y Lucha Libre Online para mí no solamente es importante para Lucha Libre sino que aquí hemos ayudado a muchachos hemos orado le hemos dado consejos en el inbox eh muchachos que han querido suicidarse eh gente en drogas miren tantas cosas que yo los veo como una inversión muy importante para mi vida y eh este estoy contento de lo que está pasando en mi parte de negocio y en mi corazón siempre habrá un respeto y un amor para Dolly Dolly eh fueron mis familias por mucho tiempo y les deseo siempre lo mejor pero cualquier negociación tiene que ser algo que me convenga a mí y le convenga a ellos así que con eso dicho feliz navidad a todos que Dios me lo bendiga yo espero eh día de navidad pueda ser algo algo cortito algún reporte en cualquier momento que rompa una noticia voy a estar con ustedes recuerda que el 6 de enero eh después de la medianoche un minuto después de la medianoche arrancan los boletos a la venta para Demon Mania la locura que Diana la rubia y yo con Edwin Vázquez Ortega y Lucha Libre Online hemos tenido de presentar en el Caribe en Puerto Rico carteleras Dream Matches luchas de ensueño que pongan respeto de nuevo a la lucha libre en Puerto Rico y decirle a Puerto Rico mira te amamos y que como lo hicimos con Misterio Mania que lo presentamos alrededor del mundo en Facebook Live y a la gente le gustó y lo que se acerca pronto otra sorpresa pues es parte de que estoy cumpliendo mi promesa de seguir ayudando la lucha libre a nivel mundial espero que pronto Juan Víctor y mi gente de Imperio Lucha en Perú arranquen de nuevo para seguir ayudándolo yo soy el padrino eh y eh lo de Panamá va a mantenernos ocupados con varios planes enero 18 el arranque Hugo Sabinovich como creativo principal productor ejecutivo ayudando Alejandro Pascual presidente de GW este muchacho es un fuerte le han tirado con todo y está de pie ama la lucha y lo voy a ayudar lo voy a ayudar hay chamaquitos ahí que tienen un potencial enorme y vamos para eh a Tangana Broken Dreams en Ciudad de Panamá enero 18 está el Miran Reef quiero verte y a todos esos fanáticos que arranquen para allá enero 18 va a ser algo chévere pronto te doy anuncio de cuando arrancamos en México con eh nacemos para luchar y hay muchas cosas que vienen por ahí este es el punto este es el lugar eh es el lugar donde te damos la información que Dios te bendiga no te me rindas no tires la toalla si tienes que llorar llora pero no te rindas yo te bendigo en el nombre poderoso de Jesús te recuerdo que naciste para vencer no hay nadie igual que tú tú eres especial eres especial eres especial Atangana y dímelo Carlitos ¡Gracias!